Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, aquí les traigo un padrísimo consejo o por lo menos a mi se me hizo muy útil y práctico que es el como hacer un organizador de distintos accesorios reutilizando o reciclando una bolsa reutilizable, ya que no se ustedes pero últimamente como pedimos casi todo el super a través de aplicaciones o de las páginas oficiales de los supermercados, estas por lo general lo traen en estas bolsas que son muy útiles y siempre hacen falta, pero no cuando ya tenemos 20 o 30 de ellas, entonces con esto podrán hacer algo con ellas que les podrá servir en cualquier parte de su casa, así que sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar obviamente la bolsa reutilizable de preferencia la de tamaño estándar que claro puede ser una más grande o chica que ustedes tengan, unas tijeras para cortarla, nuestra siempre confiable pistola de silicón, de manera opcional un plumón, pluma o lápiz, al igual de manera opcional una regla, un poco de tela de la que ustedes tengan o más les guste o mejor aún unos listones de un centímetro de ancho que son los que yo voy a usar, aunque les mostraré como queda de las dos formas, pero mejor veamos como se hace. Lo primero que haremos será tomar nuestra bolsa y la vamos a tratar de acomodar lo más pareja posible, para que las agarraderas queden bien alineadas con las de atrás tal como se ve en pantalla, ya que lo hayan hecho y que les repito es de manera opcional, lo que van a hacer es marcar una línea más o menos a 4 centímetros de donde está la agarradera y sobre todo a la bolsa, tal y como lo hago yo aquí. Ya que hayan hecho la primera, hacemos exactamente lo mismo en el otro lado, les digo que es opcional porque solo es cortar a lo largo de la bolsa, pero así era más fácil de explicar. Ya que hayan marcado las dos, ahora tomen sus tijeras y corten justo sobre la línea que acabamos de marcar, tratando de sujetarla muy bien y así se corte pareja la parte de atrás también, esto háganlo de preferencia con unas tijeras para tela ya que así les quedará mucho mejor. Ya que hayan cortado los dos lados, ahora corten la agarradera que les quedará enfrente ya que esa es la que no vamos a utilizar, pero claro dejen intacta la de atrás, así que recuerden, la de adelante se corta y la de atrás se deja, para que así les quede algo como esto. Ahora reserven. Después y antes de acomodarla, corten el excedente de la tela si es que a ustedes les quedó y que por lo general es porque no se sujetó bien la bolsa al cortarla, pero como ven todo tiene solución. Ahora la van a desdoblar y la van a ir acomodando dejando más o menos unos 5 a 10 centímetros en la parte de arriba o lo que está junto a la agarradera, y van a ir doblando lo demás a más o menos a la misma medida, tal y como se ve aquí. El punto es que les quedan 3 dobleces justo como se los enseño, que aquí ya podrán ver más o menos la forma de nuestro organizador. Después, y que no es forzoso pero sí quedará mucho mejor, tomen el listón que les dije al principio y lo vamos a recortar formando el marco o las orillas de nuestro organizador. Así que corten a la medida tratando de dejar un poco extra, ya que recuerden que más vale que sobre a que falte. Así que corten tanto de manera vertical como de manera horizontal y así ya que hayan terminado de hacerlo, les debería de quedar algo parecido a esto. Si no lo hicieran con listones y solo tuvieran tela, lo único que hay que hacer es estirar nuestra tela sobre alguna superficie plana, en este caso la mesa, y vamos a recortar unas tiras de más o menos un centímetro y que es con lo que cubriremos y haremos el marco de nuestra bolsa, que más o menos les debería de quedar así. Que como ven mi pulso no es perfecto y no quedan totalmente rectas, por eso que yo lo hiciera con el listón, pero eso ya se los dejo a su consideración. Ya que tengan sus listones listos, ahora solo le van a poner un poco de silicón lo más caliente que puedan sobre las orillas tal y como se ve en el video. De esta forma ya solo vamos a tomar nuestro listón y con mucho cuidado de no quemarnos, lo vamos a poner justo en la orilla tratando de presionar lo mejor posible, que lo mejor es haciéndolo con la ayuda de una regla. Ya que así al estar caliente se fusiona con la tela, o más bien se mete entre los tejidos, pero me gusta decir fusionar. Ahora sigan haciendo lo mismo en cada una de las orillas de nuestra bolsa, ya que eso es lo que mantendrá unido a nuestro organizador. Recuerden tener mucho cuidado al hacerlo ya que el silicón está sumamente caliente y puede llegar a quemarlos fácilmente. Así que tomen sus precauciones y si son menores de edad, siempre pidan ayuda a un adulto. Pero ya que hayan pegado todos los listones que tenían, se debería de ver de esta forma, que como ven le puse un listón en la parte de en medio para dividir las pequeñas bolsas. Que ya así podríamos dejarlo, pero para darle un toque más decorativo, yo le voy a poner listón de color amarillo de forma horizontal. Así que solo recorten sus listones a la medida, que yo aquí los voy a poner por dentro, ya que quiero que luzca el marco azul en toda la orilla. Ya que los hayan recortado, ahora al igual que con la anterior, solo pongan silicón pero asegurándose de que sea en el borde de las bolsas que se formaron, para que así no se vayan a pegar con la tela de atrás y les quite la función principal que es el poder guardar cosas. De igual forma al pegar el listón, aprietenlo con la regla para que quede mucho mejor pegado. Ya hecho pueden asegurarse metiendo las manos a estos bolsillos y así corroborar de que no se hayan pegado estas dos partes. Ahora prosigan pegando a los demás teniendo precaución al hacerlo porque está muy caliente. Para que así ya que hayan terminado, se debería de ver más o menos así como se los muestro. Ya solo recortan el sobrante del listón que les haya sobrado y ya casi estará listo para usarse. Y digo que casi ya que en las orillas aún quedan huecos que no se pegaran por completo. Así que solo alcen su bolsa y donde vean que no haya quedado pegado, pongan otro poco de silicón y al igual presionen con la regla para que queden lo mejor pegado posible. Esto lo van a hacer por los dos lados y así no se les salga nada de los bolsillos al usarlo. Que ya terminado les debería de quedar más o menos así que ya si pueden usarlo, pero yo aquí, y que también es veramente opcional, voy a decorarlo. Para eso lo pueden hacer con pinturas acrílicas como yo lo estoy haciendo o como la que hicimos hace unos años que les dejaré el link en la descripción que es la inflable. O también la que hicimos hace poco que es tipo vitral y queda como en relieve. Yo aquí solo estoy haciendo figuras al azar pero ya ustedes lo pueden hacer con los dibujos de sus personajes favoritos, flores, signos, símbolos o lo que a ustedes más les guste. Pero mejor veamos que tal queda ya terminada. Como lo pueden apreciar así es como quedan terminados los organizadores y que la verdad es que se ven bastante bien. Aquí como lo pueden notar hicimos el de los listones que fue el que vieron y a un lado está el que hice con la tela. Que como les dije se hace exactamente igual solo que en lugar de listones lo hacemos con tiras de tela, en este caso gris. Pero claro puede ser del color que a ustedes más les guste o tengan a la mano como fue mi caso. Y para acomodar las cosas es sumamente sencillo. Ya solo ponen lo que ustedes quieran guardar que aquí le pongo los accesorios que utilizo para las manualidades que son los pinceles, tijeras, plumas, así como las barritas de silicón que uso en varios de los proyectos y hasta me caben unos papeles para hacer notas y el pegamento en barra. Y en el otro puse accesorios de mi esposa que son pinturas, algunas brochas, al igual unas tijeras, un cúter, unos plumones y básicamente lo que ustedes quieran. Claro que no es excesivamente pesado, pero pueden acomodar de todo. Y claro ya colgado y como lo pueden ver aguanta perfectamente todos los accesorios que le pusimos y muchos más. Así que podrán tenerlo colgado en cualquier clavo o puertas de los muebles de sus baños, en sus recámaras o donde ustedes lo quieran poner. Y más ahora con esto de las clases en línea pueden sacar esta bolsa y colgarla cerca de donde están tomando las clases los niños o no tan niños y así tengan todo lo que necesitan a la mano. Y así poder hacer las actividades que se les requieren. Pero lo que más me gustó es que se hace con algo tan fácil que es una bolsa reutilizable y que valga la redundancia, la utilizamos una vez más para crear algo que nos sirva y así tener acomodados todas nuestras cosas en un solo lugar. Así que díganme en los comentarios si es que les gustó y si es algo que harían ustedes en sus casas y si les serviría para estos tiempos que estamos viviendo. Recuerden que ya tenemos casi 700 videos en el canal y con todo tipo de consejos que estoy seguro que muchos de ellos les servirán a ustedes o a algunos de sus familiares y amigos. Y que espero que les ayuden a desarrollar proyectos que puedan utilizar ya sea en sus casas u oficinas o simplemente les ayuden a resolver algún problema de la vida diaria. También los vuelvo a invitar a que si gustan pasen a conocer el canal de mi esposa que se llama Siente de Chamacona que se acerca de rutinas fáciles de ejercicio que todo este año y que estoy absolutamente feliz de comunicárselos, como está embarazada, si estamos esperando un bebé, estarán más centrados en ejercicios para embarazadas y cosas que puedan comer y hacer durante las diferentes etapas del embarazo. Así que es una razón más para que lo visiten ya que el contenido será mucho más variado, así que si les gusta este, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de sus videos y si aún no lo han hecho en el mío, también actívenla para que YouTube les avise cada vez que subamos uno nuevo. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.